Música Nos encontramos en el Citroën Brand Day, un evento sin dudas muy importante para la marca Citroën donde hemos podido recorrer la historia de la marca en nuestro país con la incorporación de una pasarela y un desfile de los autos clásicos que han sido tan importantes para nosotros en Argentina. Han pasado por ejemplo un 11 ligero, un Citroën DS, un Citroën Dayan, Meari 12B, 13B, el C3 que cuando se lanzó fue muy rupturista en su diseño o el C4 Sedan que cuando se lanzó fue un hito en la producción nacional. Pero más allá de esta línea histórica que hemos recorrido hemos conocido las principales novedades y muy importantes para empezar a comercializar que tiene la marca en este 2017. Estoy hablando del C4 Cactus, del CLIC con toda la renovación que hemos tenido para él el Space Tourer que es una van premium de 8 pasajeros y la oferta completa en utilitarios y comerciales. Estamos hablando de la incorporación de la Jumpy y de las nuevas versiones de la Jumper ahora traída de Italia. Todas estas importantes novedades no tengo ninguna duda que nos van a ayudar muchísimo junto a todos los servicios que hemos lanzado hace muy poquito de postventa y a la calidad en la que estamos trabajando arduamente desde la marca. Todo esto en su conjunto nos va a ayudar a lograr este 40% de aumento en ventas respecto del año pasado como tenemos previsto para este año.